Hoy vamos a trabajar la fuerza y resistencia, que puede ser con botellas, un paquetito de tallarines, arroz, tarros de atún, lo que tengan en su casa pero que aplique un poco de fuerza en sus brazos. Vamos a dejarla a un ladito primero, para empezar con un calentamiento. Vamos moviendo hombros hacia atrás, con una pequeña marcha. Grande hacia atrás los hombros. Hacia adelante, ahora juntos. Recuerden siempre mantenerse hidratados, con su botellita de agua al lado y soltamos. Soltamos las piernas. Y vamos, me quedo. Aplaudo adelante y atrás. Adelante, atrás. Adelante va a ser con un impulso. Abro y atrás. Un impulso, abro y atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Eso. Ahora vamos. Aplauso arriba. Me estiro. Y abajo. Otra vez. Flexo. Un, dos, tres. Me estiro. Y va de nuevo. Un, dos. Me estiro. Y va. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Eso. Vamos a alternar ahora. Aplauso adelante y atrás. Y arriba. Arriba. Vamos. Y. Tan. Atrás y arriba. Un, dos, tres. Y. Uno. Un, dos, tres. Dos. Tan. Arriba. Grande. Tres. Y vamos. Y con fuerza. Cinco. Arriba. Seis. y arriba y soltamos soltamos brazos movemos hombros hacia atrás hacia adelante vamos a tomar ahora las botellitas eso y hacemos un balance para un lado y para el otro 3 4 5 6 7 y 1 y me quedo el balanceo ahora va a ser hacia adelante piernas separadas botellas las manos mirando hacia arriba apoyadas ahí en los codos de nuestros troncos y 2 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y 4 ahora junto los brazos y 1 2 y vamos de nuevo y vamos de nuevo abro junto y atrás 1 1 abro 2 3 4 5 grande 6 7 7 8 y 1 más vamos de nuevo y 1 2 3 y 4 y 4 y soltamos soltamos hombros para atrás cambiamos cambiamos posición de las manos mirando hacia adelante hacia abajo y subo y a la vez punta de pies vamos 1 2 3 que llegan hasta la altura de los hombros no más arriba si no pueden abajito nomás y vamos 6 7 y 8 arriba ahora y cruzo cruzo 3 4 5 6 7 y 8 alternamos ahora pierna adelante y pierna al lado vamos 1 2 3 y 4 al lado y 1 2 3 y 4 adelante y 1 eso vamos vamos 2 3 y 4 al lado y 1 2 3 y 4 descansamos un poquito marchamos soltamos hombros hacia atrás hacia adelante vamos ahora a hacer sentadillas colocamos las botellitas o lo que tengan ahí en la cadera piernas separadas y bajamos 1 2 recuerde la sentadilla la rodilla no puede pasar la punta de los pies la cadera hacia atrás espalda derecha 1 2 3 4 5 6 7 y 8 eso ahora hacemos la sentadilla me quedo y hacemos 3 brazos estirados 1 2 3 y subo si vamos y 1 2 3 subo otra vez 1 2 3 subo 1 2 3 5 6 7 y 8 soltamos piernas seguimos con la sentadilla ahora vamos a aguantar resistencia me quedo ahí colita para atrás y movemos con los brazos y va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 arriba soltamos y otra vez 1 1 1 y me quedo y muevo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 arriba muy bien chicos vamos soltamos piernas más hacemos balanceo ahora cada vez subiendo un poquito más los brazos 6 7 y me quedo arriba subo arriba me quedo ahí y otra vez y 1 2 3 y al otro lado me quedo y vamos de nuevo 1 y me quedo pierna estirada abdomen glúteos apretados y vamos la última y me quedo y me quedo y soltamos vamos acá 1 ahí el bracito derecho la mano mirando hacia abajo y separo la otra va acá 2 3 4 5 6 7 y me quedo vamos vamos a hacer equilibrio ahora subimos la pierna y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y bajamos de nuevo 1 2 3 3 4 5 6 7 y me quedo estiro estiro y levanto si no puedo mantengo abajo solamente arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y abajo la última 1 2 3 4 5 6 7 y 8 mantengo y levanto arriba 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y 1 2 3 me quedo 4 levanto y cortito subo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 otra vez 1 2 3 y me quedo estiro grande mantengo levanto la pierna y subo y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y descansamos marchamos sueltamos las piernas sueltamos los brazos dejamos las botellitas a un lado movemos hombros hacia atrás hacia adelante estiramos el brazo y en el codo hacia nosotros lo empujamos y me quedo 1 2 3 4 5 6 7 8 cambiamos de brazo y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 pasamos el brazo ahora por atrás con esta otra mano el codo y lo empujamos hacia atrás 1 2 3 4 5 6 7 y cambio y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y soltamos hombros hacia atrás abrazamos y suelta y suelta piernas separadas bajamos suave nos quedamos ahí hacia el lado derecho nos vamos al otro lado flexamos la pierna un poco y la otra la estiramos espaldita derecha y nos quedamos ahí cambio de lado tomamos aire estiramos y botamos por la boca otra vez tomamos aire y botamos muy bien chicos espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo en una próxima oportunidad nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.